Un joven de 28 años con condición especial falleció ahogado tras caer desde una mula al intentar cruzar un río en San Alberto Cesar. La víctima fue identificada como Carlos Hernán Ropero Cañizares. Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando por razones aún no aclaradas, Ropero cayó al agua y fue arrastrado por la corriente. El pasado domingo, el municipio de San Alberto, Cesar, se sumió en la tragedia cuando Carlos Hernán Ropero Cañizares, un joven de 28 años con condición especial, perdió la vida en un accidente fluvial. Mientras cruzaba un río montado en una mula, Ropero Cañizares perdió el equilibrio por causas aún desconocidas y cayó al agua, siendo arrastrado por la corriente. A pesar de los esfuerzos de rescate de personas cercanas, no se logró salvarlo a tiempo. Las autoridades locales llegaron rápidamente al lugar para investigar las circunstancias del accidente y esclarecer los hechos. Este trágico suceso ha generado una profunda consternación en la comunidad de San Alberto, quien lamenta la pérdida de un joven con una condición especial que deja una huella imborrable en el corazón de los que lo conocieron. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web www.gpsalarmaclj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.